...pientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI, y si los ha... ...de la ciudad, con el fin de erradicar el virus de Harran. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No nos conoces. Aún así nos ayudas. Por la gloria de la madre. O acaso es por tu propio beneficio. Yo... Bueno, yo solo quiero ayudar. Si es así... Ahora somos aliados. Pero no es suficiente. Eh! No lo entiendo, eh! Espera. Quizá te debamos una disculpa, Kyle Tú nos ayudas, pero no confiamos del todo en tus intenciones Comprendemos que quizá resulte difícil alabar a la madre sin haber presenciado ninguna señal No tengo nada que ocultar, mis intenciones son puras He venido a ayudar Ve al lago conocido como el Ojo del Sol Póstrate ante la madre y recibirás su bendición Te invitamos a que te reúnas con nosotros, Kyle ¿Sabemos qué hiciste? Todo lo que pudiste para devolver el agua corriente Pero nuestra gente enfermó más cuando volvió Tienes que verlo ¡Playar! ¡Vone al fondo! ¡Bien al fondo! ¡Vone al fondo! ¡Vone al fondo! ¡Gracias! 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 ¿Alguien puede oírme? ¿Hay alguien ahí? ¡Estamos atrapados en una casa cerca del río! ¡Estoy atrapado con mis dos hijos! ¡Hay alguien ahí! ¡Que alguien me ayude! ¡Papá! ¿Has oído eso? ¡Viene alguien! ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! ¡Por favor! ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡No nos deje aquí solos! ¡No nos deje aquí solos! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! ¡No sabe cuánto se lo agradezco! ¿Cuánto se lo agradecemos? No tenemos nada que darle Al menos considere que este es su hogar a partir de ahora Esta también es su casa Un lugar seguro para descansar Me puede salvar la vida Gracias ¡Señor! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién quiere comprar algo que se ve prisa? Pronto me iré. ¿Se agradece ver una cara nueva en lugar de la de mis clientes habituales? Gracias. 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 Gracias.